La reactivación del turismo en nuestro país trae aparejada el aumento de la demanda de los seguros de viaje que llegan a alcanzar hasta un 226% más sobre las reservas realizadas en 2019. Una consecuencia fruto de la crisis sanitaria generada por el coronavirus que se traduce en una mayor protección de aquellos que no quieren que nada falle en sus vacaciones. Por tipología de producto, los mayores aumentos se registran en reservas de viaje, seguido por hoteles y vuelos. Ante esta situación, el sector turístico se ha apresurado a ofrecer nuevas coberturas en sus pólizas, considerando ya en muchos casos a la COVID-19 como una enfermedad grave, con lo que se cubren cancelaciones previas al viaje en caso de enfermar y repatriaciones. También gastos médicos, envío de familiar y prolongación de estancia en viajes fuera de España, además de prueba PCR si es obligatoria en destino cuando se empieza a padecer síntomas durante el viaje. El coste de estas pólizas es ligeramente superior, alrededor de un 10%, pero también tienen mayor cobertura. Y es que los españoles queremos seguir viajando, pero eso sí, de forma segura y tranquila para estar cubiertos si nos pasa algo.